Buenos días, vamos a analizar el y vamos a iniciar porque usted nos comente primero cuál es la modalidad para adquirir los medicamentos en Guatemala en este momento y así poder establecer la comparación con este sistema de inversa, como es subasta inversa electrónica, que nos va a explicar luego el señor Tobar en qué consiste. En Guatemala existen mecanismos de compra que por muchísimo tiempo han sido criticados, que en su momento pudieron tener utilidad, pero que en el tiempo han ido degradando las calidades, han ido degradando los precios y han fomentado que existan intereses que forzan al mantenimiento. Uno de ellos es el contrato abierto, que desde el 2005 en algunos casos no se ha renovado en su estructura, sino que se ha ido únicamente prorrogando a partir de que en algunos casos ya se tienen nueve años de funcionamiento y la viabilidad de que se haga una operación de compra exitosa que favorezca a la población, por supuesto que se ha perdido completamente. Existen otras fases de compra que se refieren a las licitaciones y cotizaciones y también existe la compra directa. En muchos casos cuando hay una falta de previsión en el mecanismo de compra se recurre a la compra directa, pero según nuestros análisis casi se triplica el precio de un medicamento a la hora en que un hospital, un área de salud, una unidad ejecutora en específico hace una compra directa. En consecuencia la modalidad sobre la que estamos apostando es a que se eliminen todos esos procesos y el pensar en que ahora tenemos una herramienta que vamos a conocer hoy y la que además hemos estado impulsando, una herramienta de subasta inversa electrónica facilitaría la disminución de los precios y por supuesto tiene que estar en el marco de otra estructura, pero lo primero, el primer paso que se debía de dar es enviar una propuesta al Congreso de la República para que las modificaciones a la ley de compras ya lo incorporen. ¿Van a haber intereses de por medio? ¿Van a haber muchas presiones en contra de lo que estamos haciendo? Sí. O sea, no es algo sencillo lo que estamos iniciando, pero debemos de dar los pasos para que Guatemala tenga mejoras en la compra de medicamento, en la reducción de costos y consecuentemente que haya mayor disponibilidad para los hospitales. Actualmente prácticamente tenemos un monopolio por parte de las farmacéuticas, ¿cuántas son aproximadamente las que se benefician con la compra de medicinas? En este caso es un oligopolio, ya se generó una especie de cartel de protección que tiene sus áreas en específico establecidas que son respetadas por el resto de personas, no es un número en específico sino que a la larga han ido diversificando, pero sí es un grupo reducido de entidades que ya conocen la mecánica perfectamente bien y que estamos seguros que en este momento que vamos a abrir la competencia deben de participar y van a estar involucrados. Pero se van a resistir al cambio, lógicamente. Es que es mucho dinero el que está en juego, hay millones de productos, de hecho con la compra de Comisca, ya hicimos en Guatemala por primera vez una compra en el Consejo de Ministros de Salud, había ocho años transcurrido, pasaron ocho años sin que Guatemala se metiera a este tipo de compras y al fin tuvimos el arrojo de decir hagámoslo y veamos cómo funciona y todas las consecuencias que trae. En una sola compra de cinco medicamentos ahorramos 26 millones de quetzales, eso da la pauta de que los ahorros pueden llegar a ser muy significativos, más aún que la precariedad con la que en ocasiones el presupuesto llega a salud hace que se mantenga en una condición de inestabilidad, pero con cinco o seis productos, de hecho detectamos un solo producto, un solo producto que daba como rédito 16 millones de quetzales al año a un proveedor, es decir, los montos son millonarios, estamos hablando de una correlación de intereses y poder que va a ser muy impactante y lo vamos a estar viendo en el transcurso de este tiempo. Cuéntenos ahora sí en qué consiste esta nueva modalidad de subasta inversa electrónica. Bueno, todos los países que han actualizado sus legislaciones de compras públicas en los últimos 10, 15 años han incorporado los medios electrónicos, internet, las computadoras para facilitar la posibilidad de las unidades de salud adquirir sus medicamentos, sea en compras centralizadas desde el ministerio o, como existe en el caso de Guatemala, en compras descentralizadas que pueden hacer los hospitales, las áreas de salud. Todos los que han actualizado sus leyes han incorporado estas medidas, ¿por qué? Porque tiene dos grandes ventajas, primero la transparencia, en internet se registra todo, se puede saber qué compra, qué consume, cuánto paga, a quién le compra cada una de las unidades y eso permite que si yo voy a comprar me puedo entregar a cuánto compró usted la última vez que compró y a quién le compró y además si ese proveedor cumplió con el contrato, porque existe también un problema típico en esta área que es que el que gana un concurso, una licitación, a veces presenta el mejor precio pero en el momento de entregar el medicamento, el medicamento se demora, entonces internet me permite registrar todo eso con muchísima facilidad. Incluyendo la calidad, es decir, no se trata únicamente de controlar costos sino calidad. Ese es un componente fundamental, digamos, en el modelo que existe en la actualidad, cada vez que un hospital o una unidad va a hacer su adquisición, arma su pliego y define cuáles son los requisitos de calidad que quiere. Eso hace, y esto lo hemos encontrado aquí en Guatemala, eso hace que para un medicamento que no necesita determinados requisitos, a veces se exigen esos requisitos y así se sesga, se acorta la cantidad de oferentes. Entonces el primer principio de esta subasta electrónica que queremos implementar es crear un catálogo de todos los productos que se pueden comprar en las unidades de salud en el país con los requisitos de calidad y seguridad que tienen que tener esos medicamentos. Y hay tiempos de entrega, entonces ahí está en internet todos esos medicamentos que cumplen esos requisitos y todas las marcas o los proveedores que pueden cumplir, que han demostrado cumplir con esos requisitos. A la vez, cada comprador tiene un código para entrar a esa plataforma que nosotros pensamos que debería estar en Guatecompras, entonces con su código entra y según el perfil de ese hospital o de esa unidad puede comprar determinados medicamentos, no puede comprar lo que no le corresponde porque no tiene su perfil de salud como para trabajar con ese medicamento. Con eso también conseguimos que se use más racionalmente el medicamento. Y entonces cuando ingresa con su código aparece lo que puede comprar, aparecen los proveedores que han cumplido con esos requisitos y no puede pedir un requisito diferente. Ya con eso agilizamos muchísimo los tiempos y verificamos que la calidad esté certificada. Y simplemente pone la cantidad que va a comprar. Por ejemplo, 100.000 unidades de ranitidina para tratamiento de la gastritis. Entonces, los 10, 15, 20 oferentes que están en ese catálogo cotizan ahí en el momento online y dicen, bueno, yo la vendo a un quetzal, dos quetzales, tres quetzales y se adjudica en forma inmediata. Esto ahorra tiempo, pasamos de comprar periodos de compra que generalmente demoran semanas y meses, se hacen en días, ahorra muchísimo dinero, todos los países que lo han incorporado han conseguido reducir. En relación a las compras por licitación, más de un 50%. En el costo de las medicinas. Porque nos hablaba aquí el ministro de 26 millones, en algunos casos un ahorro, pero en términos de porcentaje de reducción en precios es de hasta un 50%. Exactamente, sobre el valor unitario. Eso explicaría por qué a veces acá en Guatemala compramos medicinas a determinado precio y a veces cruzamos fronteras, nos vamos a otro país y encontramos hasta un precio de 40% menos, 50% o 60% menos. ¿Qué países actualmente tienen ya implementado este sistema de subasta inversa? Bueno, de los países desarrollados prácticamente todos, de los países de América Latina a todos los que han incorporado legislaciones recientemente. Centroamérica ninguno todavía. No, no, Centroamérica ninguno. Está contemplado en la legislación de Panamá, pero no lo han instrumentado. Ahora en América del Sur sí. Estamos trabajando ahora en el marco del SICA, es decir, es una medida que se quiere implementar para los países centroamericanos. Sí, exactamente. SICA quiere, digamos, lo más probable es que el Comisca, el Consejo de Ministros de Salud dentro del SICA, en los próximos años incorpore un modelo muy similar al que probablemente Guatemala sea el primero y lo pueda transferir incluso al resto de la región. Ahora, me queda acá una duda y es, si esto, el mejor sistema sería Guatecompras, ¿cómo asegurar la transparencia de que quienes administran esta plataforma y quienes la gestionan verdaderamente van a dejar que participen aquellas empresas que llenan con esos requisitos o están en capacidad de surtir las medicinas? Y no de pronto vamos a encontrarnos ahí con un grupo que va a empezar a reproducir las prácticas que ya todos conocemos. Justamente esa inquietud surgió en el Consejo de Salud cuando presentamos, porque el sector empresarial decía, pero ¿quién va a hacer la calificación? ¿Quién va a estar de persona detrás, el humano detrás de la tecnología? Y precisamente la Alianza por la Nutrición es un esfuerzo que ha estado acompañándonos y la comunidad internacional. El Sistema de Naciones Unidas es un veedor muy calificado, además de que tiene una corroboración de precios internacionales para referenciar, está la Unión Europea y la AID que con el proyecto de Liber nos ha estado impulsando de una manera significativa. De hecho, de lo que estamos hablando, en 30 días ya podemos estar viendo resultados. Estamos haciendo la planificación de que por lo menos 30 productos queden incorporados en este primer esfuerzo. No haría falta de que pasaran un proceso de normativa legal. Y agradecemos a la diputada Ninel Montenero que nos acogió la propuesta. Está incorporada ya en el planteamiento que se tiene, igualmente la comisión que ella dirigió. Y lo cierto es que podemos iniciar con 30 productos, haciendo el ejercicio, apoyándonos con finanzas públicas y teniendo la primera experiencia para que a 30 días, a lo sumo 40, ya podamos tener 30 productos vitales, que aquí le llamamos los trazadores, que son fundamentales, que estén operando bajo esta modalidad. Al principio, por supuesto, que vamos a tener idas y venidas, pero poco a poco, conforme se vaya conociendo, se va a ir generando esa confianza. ¿Cómo es que nos blindamos de personas que pudieran tener mala intención? Con la observación y transparencia. Abriendo completamente el sistema para que sea revisado. Los centros de investigación pueden estar también como garantes de que se está siguiendo un proceso. Y es que llegó el momento en que Guatemala clarifique su compra de medicamentos, pero no solo visto como la compra en sí misma, sino como todo un proceso de abastecimiento que va desde la calificación de los productos. La calidad es fundamental, el precio es fundamental, pero también el proveedor que esté certificado, la ficha que se genera. Pero igualmente la necesidad que se tiene en el hospital, igualmente la logística que involucra, igualmente el almacenamiento y tratamiento. Es una cadena, digamos. Es un proceso de por lo menos seis pasos y que en países, bueno, se han hecho estudios que dicen que de, digámoslo así, de mil dólares, podríamos utilizar millones si ustedes quieren, solamente de esos mil dólares, 300 dólares llegan a la comunidad, al servicio del paciente porque no hay adhesión, porque hay robo hormiga, porque hay distintas razones. Solamente el 30, es decir, 70 se pierden en el proceso. En el camino, y solamente el 30 es el que llega a abastecer. Efectivamente, el que llega a cubrir la población. Pero una observación, eso no es Guatemala, eso es en el mundo. Eso es en el mundo. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Es el mundial. O sea, no es una debilidad particular del país, sino que se verifica en todos los países. Y que se corrige mucho con la implementación de este sistema. Permanente. La corrección es permanente. O sea, hay que incorporar todo lo que la tecnología nos permite para ir evitando eso, porque el gasto en medicamentos crece en todo el mundo. El consumo de medicamentos se multiplica, el precio de los medicamentos aumenta, entonces el gasto aumenta. Y si no tomamos medidas, en 10, 15 años todos los recursos que tenemos disponibles para salud se van a gastar en medicamentos. Ahora, me queda una duda. Los proveedores pueden provenir de cualquier parte del mundo. Sobre eso no hay restricción. Todavía ellos cumplan con los requisitos que se van a publicar. Van a tener que tener el registro otorgado por la Autoridad Regulatoria Nacional. Es decir, no es que un fabricante chino que no ha sido registrado en Guatemala puede proveer. Pero la idea para romper con los oligopolios es que ese catálogo, esa precalificación permanente de proveedores se vaya haciendo de forma constante, de manera que cada vez haya más oferentes y cuando hay más oferentes se adjudica a un precio menor. Hay un comentario. Sí. Generalmente nos comenta Federico que al final del círculo vuelven a ser los proveedores en el país en que se estaba dando los mismos que eran anteriormente, pero con una diferencia de precios bastante fuerte. Y es importante mencionar que no estamos en contra de los empresarios. Estamos en la búsqueda de mejoras en los precios de un producto y de que se maneje toda una cadena de esfuerzos para que llegue al ciudadano la medicina. No es que querramos atacar al sector empresarial que está vinculado a eso. No. Lo que queremos es optimizar el recurso que se tiene en salud pública. Y de hecho, el Ministerio de Salud Pública gasta una quinta parte de lo que gasta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Históricamente, lo más que ha gastado el Ministerio es 550 millones. El ICS ha gastado 2.500 millones en un solo año. El otro tema que yo creo que debemos de considerar es, ¿han estimado ustedes el impacto que esto tendría sobre el contrabando de medicinas? Porque justamente los altos precios de las medicinas en el país es lo que facilita ese contrabando, que a la larga también se convierte en un gran riesgo para la población, porque está comprando medicamentos sin saber efectivamente si hay controles de calidad por parte de las autoridades competentes. ¿Ustedes creen que esto sería una especie de efecto adicional? Realmente la población lo que busca es economía y quiere tener salud, pero realmente tiene limitaciones económicas. Eso se resuelve precisamente con darle la posibilidad de tener un mejor producto con un mejor precio y lógicamente si nosotros tenemos unas condiciones y hemos visto reducciones de hasta el 90% en algunos productos en el precio. O sea, el promedio va en 50%, pero hay productos que están tan elevados que pueden reducirse en un 80, 70%. Esos productos la población ni lo va a dudar. Cuando vea que están a la disposición en una farmacia, los va a consumir. Y lo que usted acaba de decir es muy importante, el bajar los precios en el sector salud, en el institucional, también proyecta que la farmacia de la esquina, que la farmacia que está al alcance de todos, tenga que reducir sus precios y eso beneficia a la economía del hogar. ¿Únicamente cambios legales podrían permitir la implementación de este tipo de sistemas? Y lo pregunto básicamente porque la gran duda en el momento que estamos atravesando actualmente en el país es sobre la viabilidad política de implementar una medida de esta naturaleza cuando estamos en medio ya de un proceso electoral y con un Congreso que ha mostrado bastante resistencia en generar los cambios de fondo que necesita el país. No sé si hay alguna otra experiencia en donde sin alguna modificación a la legislación podría implementarse un sistema como este. Bueno, en el proyecto que estamos trabajando, como decía el ministro, es fortalecer toda la cadena de suministros. La gran parte de la cadena de suministros se puede fortalecer sin cambios legales, pero el componente de la compra electrónica no se puede hacer sin cambios legales. Y por eso es el cabildeo que están realizando actualmente. ¿Y cuál ha sido la apertura que se ha mostrado por parte de los diputados al Congreso de la República? ¿Cree usted que dé tiempo de hacer este cambio tan profundo y tan trascendental para el país antes de que termine este gobierno? Los primeros pasos los dimos. De hecho, había mucha desesperancia y nos decían, ¿pero qué están haciendo si ya está por terminar esto ustedes con esta locura de hacer un cambio de modalidad? Lo primero que hicimos era acercamiento a la terna de diputados que dirigían esta comisión de reformas a la ley de compras. Fue bien acogida, fue incorporada. Tuvimos muchas reuniones de trabajo, agradecemos que incluso nos incorporaron al trabajo que se estaba desarrollando y el proceso de subasta inversa fue tan grato que se incorporó a toda la estructura de compras del Estado, no solamente al de medicamentos. Pero para el de medicamentos se hicieron ciertas separaciones que favorecieran y creemos que en la primera fase ya fue incorporado. Tiene que vivir sus momentos, pero es que Guatemala también tiene que ir reconociendo que los cambios son fundamentales para que la gobernanza sea dada. Salud ya no involucra solamente al Ministerio de Salud, salud ya involucra a todo un gobierno, a todo el Estado y es hablar de gobernabilidad, porque si tenemos complicaciones en hospitales se genera una sensación de conflicto tan grande que incluso la moral ciudadana se viene abajo. En consecuencia creemos que hasta donde vamos ha avanzado bien, por supuesto que hay que vivir muchos momentos, se generó una alianza por la logística, en donde está el sector privado, Naciones Unidas, en donde está AIDE, en donde están actores internacionales como la misma Unión Europea, que van a darle pasos. Y el plan que tenemos es, de aquí a diciembre, hacer y correr estas pruebas con acuerdo ministerial. Posteriormente buscar si aún puede quedar un acuerdo gubernativo que nos dé cierto sustento. Pero, en realidad, lo que buscaríamos al final es que quede establecido como una norma que pasó por el organismo legislativo y que tenga la fortaleza. Para que quede lo más afianzadamente posible. Vamos a avanzar. No importa que sea difícil. Tenemos que seguir avanzando y es de confiar en que el país está en una lógica distinta a la que estaba hace tres años. Hoy estamos en un momento en el que podemos proponer cambios así de radicales y los actores tienen que ir sintiendo la presión social y entender que ya no podemos seguir con la misma estructura que funcionaba en salud. Y tanto los actores sindicales, tanto los actores empresariales, tanto los cuerpos médicos de enfermeras, de residentes, todos tenemos que ir conviviendo con una innovación en el sistema, porque si no, el sistema de salud se hunde. De beneficio para los guatemaltecos. Gracias, señor ministro, por habernos acompañado. Señor Tobar, también por su contribución, por sus opiniones. Vamos ahora a regresar a la mesa principal nuevamente con Carolina y Mario, quienes tienen más notas informativas para usted.